Icaros Music, Morrison Rock y Parabellum Fest presentan Por primera y única vez en Neuquén, a la banda más controversial y extrema de Latinoamérica Brujería Después de su primera gira exitosa, la banda va por más Presentando Pochoas Tlán, llegando a lugares donde nunca pensaste verlos ¡Sí, señor! Brujería en Neuquén Jueves 24, Social Club JJ Lastra, 150, Neuquén Acompañan, Anxious, Neuquén, Corporal Dissection, San Juan, Tóxica, Río Negro Puntos de venta, www.entrada.com Todo música Neuquén, Avenida Argentina 261 Neuquén Subrupios Tatu, Belgrano 2725 Neuquén El Pozo Rock, Villegas 149 Chipoleti Inferno Roquería, Mike Pum 1438 General Roca El Pozo Rock, Villegas 149 Chipoleti